¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda aquí de nuevo cuenta su amigo Marco de este canal Metal Dream. Espero que se encuentren muy bien. Les agradezco que estén viendo el video. Los demás que están en el canal ya saben que siempre les comento. Suscríbanse en el like, comenten, compartan. Vamos a hacer que este canal se haga más grande. Les agradezco mucho amigos y pues bueno, ahora sí que subo videos cada fin de semana y activen esa campana de notificaciones para que sepan que pues he subido un nuevo video. El día de hoy voy a hablar. Quiero hacer un comentario sobre dos canciones que salieron de Mago de Oz. Una a finales de diciembre del año pasado o así finales del año y una que salió apenas el primero de enero de este. Cuando yo escuché la primera canción pues dije, bueno, es una canción muy genérica de Mago de Oz. Pues no, no vale la pena hacer un video o dar un comentario porque pues bueno, simplemente es una canción. No te demuestra nada, ¿no? Pero cuando salió la segunda, la del primero de enero, sí decidí y dije, bueno, voy a hacer un comentario para dar mi opinión de qué es lo que yo pienso que va a ser el nuevo disco de Mago de Oz y qué orientación está agarrando esta banda. Entonces, yo creo que por la foto de presentación de mi video bueno, de este video que estoy haciendo pues ya se darán, se estarán dando cuenta que el comentario pues no va a ser nada, nada alentador. Lo digo por los fans, los fans de los fanboys que le pueden decir así de que se vayan a sentir ofendidos o molestos por lo que voy a decir pero créanme, todo esto es en base a mi opinión es lo que yo siento y pues habrá quien haga videos y diga pues que es algo maravilloso entonces, y se debe de respetar, se debe de respetar nadie tiene la verdad absoluta. Ahora sí que cada quien dice lo que siente y pues bueno, voy a comenzar. Salió el primer sencillo llamado El Cervezo, el árbol de la birra una canción pues musicalmente muy genérica de Mago de Oz un folk, rock, alegre, desmadre como muchas que tienen de este tipo folk lo que sí me llama la atención y me deja así como de ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué pasó ahí? La letra, la lírica, muy pobre una canción haciendo alusión a la cerveza diciendo, bueno, cerveza has estado conmigo en momentos difíciles, momentos felices vamos a ponernos bien borrachos hasta el amanecer bla, 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 una onda así como pirata este, pues no una canción, la verdad, la verdad lamentable, lamentable la composición pareciera que la hicieron en una verdadera borrachera en media hora se les ocurrió esa letra y vámonos, vamos a hacer esta canción entonces, porque y bueno, esto es a lo que voy Mago de Oz tiene canciones de este estilo así musicalmente muy similares pero con otra lírica y líricas muy buenas por ejemplo, voy a poner de ejemplo La Posada de los Muertos La Posada de los Muertos es una canción que te dice sé feliz, disfruta la vida o sea, a veces estás vivo y parece que estás muerto y los que están muertos quieren vivir o sea, toma lo bueno de la vida o sea, es una canción muy positiva y que, pues la escuchas, la analizas y trae un buen mensaje déjenme vos otra La Costa del Silencio otro de los clásicos de Mago de Oz La Costa del Silencio que también un folk alegre rockero pero que te dice vamos a salvar el planeta ya es momento de hacer algo se está destruyendo todo esto entonces pues bueno, o sea escuchas estas canciones y luego te salen con esto del cervezo el árbol de la birra si de por sí Mago de Oz ya en sus últimos discos viene pero a la baja en la baja pues con esto como que empieza a demostrar que todavía se puede bajar más después sale la siguiente canción que salió el primero de enero tu madre es una cabra tu madre es una cabra y dice la pegatina yo no sabía quién era la pegatina o qué tocaban después de escuchar la canción pues ya sé la pegatina qué es la pegatina es una banda de ska yo no tengo nada en contra del ska el ska lo respeto pero no me gusta a mí lo personal ese género no me gusta para nada y pues bueno pues ya Mago de Oz de por sí viene haciendo cosas extrañas pues hace una colaboración con una banda de ska la canción más bien pareciera que es la pegatina con Mago de Oz el ska es totalmente la base tiene ahí unos tintes rockeros, metaleros medio burlos y la letra pues definitivamente pues no, no, no es una pues para mí es una tontería es una persona que doctor es que como pasto me están saliendo cuernos y me están diciendo las pezuñas manos de pezuñas que qué tengo no, pues este pues es que tu mamá es una cabra o sea, eso es la canción eso es la canción y pues híjole entonces este también aparte digo el video pues lo quieren hacer en una onda como cómica de relajo pero pues creo que ya cae también hasta en lo ridículo el señor Chus pues ya un señor de 50 años que sé que es rockstar es un todo un rockstar el señor pero pues también hay que ser mesurados en este video pues casi casi le falta salir con una patineta y con un este un gorrito así con su con su rigilete no sé así bien chavito así bien de a chavo ruco o sea de verdad es que sí hasta como que da un poco de pena pero pues bueno o sea a lo mejor eso es muy aparte pero pues como que todo se junta la música la letra y el video es una vil para mí una vil 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 jalada o sea está lamentable lamentable a lo que venía siendo Mago de Dios la verdad la verdad la verdad o sea a la imagen que ya tenían así como de piratas este pues la onda española no, 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 es aquí pero bueno es mi opinión amigos no, no se vayan a ofender a lo mejor estoy mal ahí coméntenme no hay ningún problema pero pues bueno lo que yo veo es que Mago de Dios ya pues ya se está orientando más como a un público más joven un público más joven un público pues más comercial que pues les guste cualquier tipo de ritmo lo simple no tengo nada en contra del público joven de hecho hay público joven que es muy bueno y tiene muy buenos este gustos la verdad o sea hay de todo hay de todo pero siento que pues la gran mayoría lo que genera var o lo que deja ganancia pues es lo más simplista entonces Mago de Dios siento que ya se está yendo se está orientando eso al rato no se me haría raro que hicieran un dueto con pues no sé con Maluma con el J Balvin algo así como pues un reggaetón un reggaetón un metal reggaetón algo así no se me haría raro la verdad es que ya ya van por ahí y pues es triste y lamentable ver que pase eso en una banda porque pues después de haber sacado discos tan buenos los gallas finisterra la leyenda de la mancha grandes hasta es más la ciudad de los árboles dicen que es uno de los discos más malos pero créanme que hasta las canciones de ese álbum están mucho mejor que estas dos cosas que están entregando la verdad entonces bueno amigos ahora sí que yo sí digo que Mago de Dios pues ya va a ser un grupo muy simple va a ser composiciones simplistas composiciones que peguen que tengan ritmo que se jalen a toda la a toda la bola y pues generar dinero dinero ahora sí que hasta como decía ahí en un comentario de un suscriptor de youtube en este video de tu madre es una cabra que decía Disney compró a Mago de Dios y si en efecto desapareciera que Disney también ya compró a Mago de Dios y ya le dijo sabes que ahora me haces rolas para chavitos y pues le desmadre y vas a jalar gente y barro esa es la cuestión eso es lo que yo siento y pienso entonces pues bueno amigos ahora sí que también ustedes dejen su comentario opinen díganme qué piensan pero pues es lo que yo creo espero no se me vaya a ofender nadie no lo hago con el afán de molestar simplemente es mi opinión y tenía muchas ganas de comentar y pues bueno así que cuando salga el nuevo disco seguramente lo voy a escuchar porque pues sí lo acepto lo voy a escuchar pero yo creo que va a ser una crítica o un comentario más bien pues no muy bueno no muy agradable porque pues con estas dos estas dos muestras sí siento que lo que viene va a estar peor igual o peor pero bueno si sacan algo muy bueno también lo voy a reconocer y me callarán la boca de acuerdo entonces bueno amigos pues bueno amigos sería todo por el día de hoy es mi comentario espero que se encuentren muy bien les agradezco como siempre que estén viendo los videos hasta esas alturas ya saben denme like compartan comenten suscríbanse y pues larga vida al metal amigos fanboys de mago de os no se me enojen no se me enojen cuídense mucho ánimo bye bye bye